hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo crear cartones de bingo para imprimir hace un año hice un vídeo sobre esto hoy vamos a ver una manera de hacerlo totalmente gratuita y mucho más fácil incluso que el vídeo anterior aunque el vídeo anterior sí que era algo más completo ya que podíamos poner en las casillas cualquier tipo de elemento no sólo números sino cualquier texto incluso imágenes a la forma de hoy vamos a ir a esta página dejar el enlace en la descripción del vídeo tengo que decir que con este método sólo vamos a imprimir cartones con números simplemente elegimos lo primero si queremos bingo de 75 de 90 luego el color si por ejemplo escogemos verde pues va a quedar así como éste luego elegimos el número de cartones teniendo en cuenta que si elegimos 12 por ejemplo serían dos hojas 18 cartones 3 hojas etcétera le damos a generar cartones se va a crear un pdf que vamos a ver ahora mismo simplemente para que vean cómo queda este sería el d 12 cartones para imprimir pues como eso ya depende de cada uno de los que tenga perdón si no quieren gastar tinta pues lo dejan en blanco y negro o eligen en color nada más muchísimas gracias si quieren una opción más completa pues visiten el vídeo anterior dejaré en la descripción del vídeo que tengan feliz navidad y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y buen día